La magia de Ronaldinho La laguna se convirtió en una zona de fiesta, primero porque venía el tricolor, pero todos sabían que la verdadera razón era que había que estar de manteles largos porque venía el pentacampeón del mundo, Brasil. Hubo quienes invocaron a un viejo conocido y admirado en Torreón, Jared Borghetti, para que su vibra ayudara al tri para vencer una vez más en suelo mexicano a los amazónicos. Otros prefirieron mejor emular a Cuauhtémoc Blanco y algunos de plano decidieron encomendarse al nuevo santo de la laguna, Osvaldo Sánchez, a quien se le realizó un homenaje. Quienes pensaron que el Chicharito sería el héroe de la historia, se equivocaron desde el principio. Si hubo alguien que se llevó la ovación en los reflectores, ese fue Ronaldinho. La gente esperaba pacientemente el inicio del partido y afinaba las gargantas para recibir al invitado, pues pocas veces puede tener en casa a una selección con tanta historia como la verde-amarela. Comenzó el partido y la afición lagunera apoyaba con todo al tricolor, aunque no dejaba de admirar los detalles técnicos de los brasileños. De repente, una buena jugada de Pablo Barrera provocó que México se fuera adelante en el marcador y explotó en júbilo el estadio. El gol, lejos de mermar a Brasil, provocó que el exjugador del Barcelona y Milán, considerado el mejor jugador del mundo en 2004 y 2005, decidiera comenzar a pedir el balón para orquestar a su equipo. Sin embargo, la velocidad del Chicharito provocaba un penal a favor del tricolor, la perfecta ocasión para aumentar el marcador, aunque Andrés Guardado no pensó de la misma manera. Los nervios comenzaron a apoderarse del estadio, situación que Brasil aprovechó y capitalizó de la mano del astro Ronaldinho, en una jugada que tiene bien practicada. El tricolor no supo cómo contener el embate de los brasileños y en otro error, el lateral de Real Madrid aprovechó para marcar el segundo y sentenciar el juego. Al final, el estadio despidió a Brasil y a Ronaldinho de pie, con aplausos y agradecidos de ver a jugadores de tanta calidad, a pesar de que no se pudo sacar el resultado. Para Siglovisión, Jorge Pérez Arellano.